Música Parecía casi imposible, lo veíamos al largo, es difícil, pero mírate ahora ya me siento muy orgulloso por ti Música 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 Hola, el día de hoy les voy a grabar un poco de lo que voy a hacer Yo no les he comentado que he estado subiendo ni nada, pero ya llegó a su fin, les voy a conversar lo que estoy haciendo Bueno, les comento, el día de hoy como ya es nuestro examen final, venimos a hacer un mise en place Nos dividieron, yo estoy en postres y mis otros compañeros están en la cocina Vamos que me acompañen y los ven ¡Saluden! Ahí están mis compañeros Estamos preparando para el centro de papá Ya Yo sacando el fumo de la mora para el... ¿Cómo? ¿Sorbet? 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 Jajaja Bueno, aquí está picando mi compañera el ajo Bueno, a mí me mandó a pesar para el bizcocho y ya tengo pesado algunas cosas Mis otros compañeros también ya lo tienen Y vamos a seguir en la preparación Bueno, aquí están los ingredientes ya pesados con sus cantidades Ya lo teníamos listos para luego incorporar Después de haber hecho la preparación e incorporar todos los ingredientes Pusimos en un molde para mandar al ultracongelador Esto se llama la melaca de mango Pusimos algunas preparaciones a calentarlas a fuego bajito Aquí está teniendo mi compañera la gelatina sin sabor para luego incorporar en los demás ingredientes También ya teníamos pesado el chocolate Bueno, a mí me tocó incorporar el té de matcha en la preparación Está la leche y vamos poniendo poco a poco Este es un bizcocho de matcha Y por cierto, muy rico este bizcocho Ya está incorporado todos los ingredientes Ahora vamos a poner en el silk pad Aquí ya teníamos todos los ingredientes para un ceviche He hecho todos los cortes para incorporar el siguiente día Esto es un coral falso Es parte de la decoración de un plato Él lo realiza así, miren qué bonito Esperamos un ratito Luego le sacamos Lo ponemos en un papelito para que se escurra todo el aceite que quedó ahí Esto es un mousse de maracuyá con chocolate blanco Incorporamos en el molde y ponemos encima el bizcocho de matcha Esto es un sherbet Mandamos el postre al ultracongelador Aquí estamos haciendo un gel de maracuyá Bueno, ya van a ver para qué lo vamos a utilizar Mis compañeras Aquí estaban limpiando el rack de cordero Aquí estamos haciendo unos caviares de mandarina Miren cómo salen de monitos Tenemos que hacer todo un proceso para que nos puedan salir los caviares Esto es parte de la decoración del postre Mandamos al horno Después le sacamos del molde Bueno, les indicó que ya estamos en el siguiente día El día de hoy vamos a preparar ya los alimentos Bueno, nosotros vamos a realizar siete gallejos con todos mis compañeros Y les voy a mostrar poco a poco de lo que estamos haciendo Bueno, a todos mis compañeros nos distribuyeron en preparaciones diferentes Y bueno, les voy a indicar lo que están haciendo El objetivo de una plantilla Un saludo Y bueno, la gente ya está disponible ¿Es un saludo? Sí ¿Pero? A mí más que todo ya no está A mí más que todo ya no está No haciernos No haciernos No hay más que darle Ustedes se van a ir sirviendo diferentes preparaciones elaboradas por cada uno de sus familiares, de sus acompañantes, de sus hijos que ahora han puesto todo su mayor dedicación, empeño para poder servirles uno de los más deliciosos menús que han probado hasta ahora. ¡Qué magnífico! Ya estamos aquí, vamos a dar un vistazo bueno a mi tóxido de pepino, perlas de aguacate, crocante de verde y aire de limón, de mi mija chica. ¿Qué pasa? Bueno, ahorita vamos a dar el vistazo bueno, miren Ana, visualmente está una belleza. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Ya se cuenta bien de los sabores para que me cuenten bien, ¿ya? Bueno ya nos pasaron el segundo tiempo, el lucro de papas acompañado con espuma de aguacates, mini ají y un crocante de parmesano. ¡Oh la la! Eso es nuevo para mí, ¿verdad? Da pena comer. Está bien bonita, señora. ¿Aguai? ¡Aguai! Me dijeron que estas flores son comestibles. Es la primera vez que voy a comer una flor comestible, así que, vamos a ver. No tengo que acudicar nada más de lo que acabo de comerme todo. Lo que les quiero comentar es que, miren, el plato parece un sombrerito. Está muy rico hasta ahorita es lo que me están dando. Acá siento que faltan cuatro tiempos más, estamos apenas en el segundo. No sé ni siquiera, pero eso es realmente lo que decida para mi llega a aparecer que esté llestando, todo lo que se va a mantener. Es какой pasa, en el segundo. En este momento, renoncé estasАn la zona con muchas colores. procede a servir en cada una de las copitas el sherbet para ustedes Saludos a todos Esto se llama sherbet, entonces igual es la primera vez que va a probar Aca nos dijeron que no se come, ni se toman ni nada de eso Que paciencia para hacer todo esto, bien bien bien, se merecen una buena nada Que rico eh Bueno ahorita estamos en el cuarto tiempo principal Es un langostino al ajillo, si miren Muy bonita presentación Y pues a mí, no sé a ustedes, pero a mí si ya se me está haciendo aguita la boca, sé que voy a comer Vamos también a tomar fotografías A ustedes con sus hijos, con su familiar, con su esposa, representantes, representados Como pueden ver está decorado con naranjas y limón Y el último comento, no es una vida de creciente como para pasar una tarde amena entre amigos y entre familia Saludos a todos Y a partir de ahora pues les deseamos éxitos a todos los futuros graduados Para que sea lleno de éxito Miren, aquí está el postrecito Y vamos a ver si cerramos con broche Y ahora si lo vamos a probar Se ve bien bonito, bien bonito Vamos a ver Mmm, que ilusión Bueno, primero quedó para estar esto con todos Agradecido de estar aquí en ese momento con Dios Y por ti mi amor, gracias por la invitación también Recuerda que en mí siempre vas a encontrar una persona que te va a apoyar en todo Lo que parecía casi imposible Lo veíamos largo, difícil Al igual que muchas personas también pasamos por muchas dificultades Pero mírate ahora ya me siento muy orgulloso por ti Todos tus logros también son mis logros Déjame decirte que no te voy a dejar de apoyar nunca Y recuerda que estos son un pequeño comienzo de las cosas que vamos a hacer Y felicidades Y nada más le digo que todo el apoyo que ustedes les han aplicado a los chicos Bueno, primeramente buenas tardes a todos los invitados Espero que les haya gustado todo lo que preparamos con mis compañeros Y bueno, a mis compañeros, gracias también por ese compañero que siempre nos ha venido A los chavos también por sus enseñanzas Y cualquier ejemplo que hemos salido Que nos han salido a los compañeros Muchas gracias Y bueno, ya acabamos de degustar todo lo que prepararon ella Mis compañeros Y sus compañeros Estaba riquísimo Sí, nada, gracias a todas las personas que vinieron de aquí por apoyarme en todo Bueno, ahorita nos vamos a la grabación Y nos vamos a... Ya nos vamos a poner el té Así que nos vamos a seguir Vamos ¡Holi! Bueno, ya estamos al siguiente día El día de la graduación Nosotros teníamos que estar aquí a las cinco y media Porque nos iban a organizar Íbamos a hacer un repaso Y ya estamos listos Un poco nerviosos Pero ya estamos listos Los invitados ya siguen llegando Entonces Aquí están los invitados Y bueno, allá están los compañeros también Un recuerdo, saluden Un recuerdo Y bueno Ya estamos en la graduación de mi hija chula Así que aquí está mi mami Bueno, ya vamos a... Ya va a empezar el programa Y bueno, vamos a ver qué tal está todo Yo también estoy emocionado Aquí en existe... ¡Nos vemos! ¡Mir Guay! ¡Bajarnos! 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 ¡Nos vemos! ¡Tala! ¡Tala! ¡Bajarnos! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No vemos! ¡Suscríbete! Ellos reciben en este momento sus certificados, también la medalla y por supuesto, Dicef Sin Toca, también la Toca reciben. Vamos, dándense el aplauso respectivo. Uno, dos y tres. Dos horas, ya dices. Como es, muchas gracias, como es el... Te grabaste burro. Sí, se pudo burro. Bueno, lo logré. Miren, nada más. Me he graduado después de un año y medio. Les quiero compartir un poco de esto. No les he contado nada, pero ahorita se van a enterar de todo. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, les quiero presentar al chef. Él siempre ha estado ahí con nosotros. Para cualquier duda, él ha estado ahí presente. Y mejor, muchas gracias por sus enseñanzas. Pero volvele a ver al contacto. No, 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 no creo que en algún momento. Por más, esto es mi principio, ¿no? Lo bueno es que siempre viene para nosotros, ¿no? Yo creo que te vaya bien en tu vida por presentar. Gracias. Como siempre dije, siempre hay que ponerle pasión. Sí. Muchas felicidades. Luis Mor, muchas gracias por sus enseñanzas. Ah, sí, estamos aquí. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.